Bueno, primero que todo, buenas tardes a toda esta audiencia bonita, hermosa, me encuentro aquí, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de interactuar con la gente aquí de Mocoa, Mocoa la ciudad que me vio crecer, porque pues yo no soy de acá, yo nací del Valle del Guamués, entonces, pero aquí me crié toda la vida porque el conflicto armado fue que me trajo desde acá a esta ciudad, y pues esta ciudad me ha brindado todas las oportunidades del mundo, entonces hoy quiero compartir, hoy me he caracterizado de la Pocahontas, y estoy aquí pues para incentivarlos a cuidar el planeta, para que el papelito que esté por ahí lo llevemos hasta una caneca, eso. Oiga, saludo para quien, desde los Estados Unidos, un video de los Estados Unidos, Provenza, Karol G, ¿cuál? Eh, Provenza, Karol G, ¿cómo escribe, cómo escribe? Sí, normal, Provenza, como escribe. Provenza, ¿provenza lo tiene? No, pues yo regué. ¿Cuánto, cuánto? Y se nos regaló un ratito haciendo el tema que nos volvió famosa a nivel mundial. ¡Abre, ábre, ábre! ¡Abre, ábre! ¡Abre, ábre! ¡Manto tu vaga para el mando! ¡Y esto dice! ¡Con alguien pero la estoy frente! ¡Ese fue el día! ¡Que fue esta pared y vivir en el tiempo, los almas en tiempo, tú y me los estás! ¡Por qué está porque casi no me gustan! Que a usted le hicieran una pregunta y algo de calzones me dieron, ¿cómo es eso? Hay unos que la ahí siguen, otros todavía no, pero es muy reconocido el Daniel Mundial. ¿El youtuber se dice o cómo se dice? Pájale a la música, pájale un poquito. Influencers, ¿cierto? Influencers, solo influencers. Bueno, pues, de pronto hay oportunidades, hay personas que es como que... Hay personas que todavía, pues, es como que no me reconocen, entonces, pues, yo soy de la dignidad inga, de aquí del Putumayo. Entonces, yo ya venía haciendo contenido, venía trabajando fuerte, sola, yo nunca tengo patrocinio de nadie, siempre fue méritos propios. Y siempre grababa mostrando la cultura, porque, pues, lo voy a decir así, yo soy para hablar sin pelos en la lengua, por el problema social que tenemos, que es la discriminación. Entonces, eso fue como que me llevó a concientizar a la juventud, a la niñez, porque hemos sido muy, 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 o sea, estigmatizados, hemos sido, o sea, tratados mal. Entonces, desde ahí nació como la idea, yo subía contenido, subía contenido mostrándoles el diario Vivir.